El desfile ha sido un éxito, la plaza está como nunca, iluminada, llena de puestos, la verdad que hay puestos como hace años que no hay, la cantidad de visitas de soberanas que vinieron de todo el país, han venido de Jujuy, de Santa Fe, de Mar del Plata, de toda la provincia de Buenos Aires, más de casi 40 reinas vinieron de todo el país. Bueno, digo, hay un esfuerzo, ¿no?, realmente para que esto sea lo que es. Sí, la verdad que para que esto sea, nosotros tenemos que ir a la fiesta y ellas van a venir, o sea, es un trabajo constante durante todo el año que hace Silvia, Rebeca y Rocío, que es la hermana de Rebeca, que ellas tres son las coordinadoras y, bueno, pasean por todos lados para poder que ellas vengan acá de vuelta, ¿no? En algún punto, digo, cuando uno ve este resultado, bueno, ¿descansa tranquilo? Sí, descansa tranquilo, porque la verdad que ha sido una, y va a ser una gran fiesta, y esperamos que el año que viene sea mejor, pero la verdad que hay mucho trabajo y, bueno, pero es lo que se logra. Me gusta mucho que haya tanto arraigo, ¿no?, porque hay mucha gente de Santa Teresita que los acompaña, las empresas, las cooperativas, uno ve la delegación municipal, uno ve que está todo el pueblo aquí. La verdad que sí, la verdad que hace tiempo que no se ve una comunidad así tan unida para la fiesta, de los comerciantes, de los dos delegados que hay, de las instituciones, los bomberos, todos, la verdad que están, por eso se logró la gran fiesta que se logró este año, por la unidad que hubo entre todos. Hay que disfrutarla. A full, y después descansar un poquito. El aniversario de la localidad de Santa Teresita tiene sus particularidades, pero hoy se notó, ¿no?, con mucha fuerza, como la sociedad está integrada, ¿no?, todos los sectores de la sociedad, empresas, cooperativas, delegación, todos en este desfile. Sí, sí, la verdad que muy emocionante también esto que mencionabas vos, porque todas las instituciones que formaron parte desde el principio del crecimiento, del desarrollo de la localidad, hoy estaban desfilando acá, y bueno, justo tuve la suerte de compartir el escenario con Julio Nanini, que fue uno de los fundadores, los primeros bomberos de la localidad, y me decía, ver pasar toda la flota hoy me emociona, porque imagínate, nació con esa institución, y como decís vos, tenía desde los caballos, los patriotos, hasta las cooperativas que han crecido junto a la localidad. Y bueno, en ese andar también, la delegación hizo su parte, ¿no?, porque en algún momento la delegación empezó a prestar servicios en la comunidad, y hoy, bueno, ha crecido gracias al apoyo, a la gestión de Juan Pablo, que ha dotado de herramientas, y que se está trabajando mucho para que la localidad esté cada día más linda. Y se nota, además, ¿no?, esto de que hay como un arraigo diferente, ¿no? Todos, gran parte de los jóvenes que estaban acá arriba, que hoy ocupan algún cargo, o están al frente de una institución, son hijos de esta localidad. Exacto, exacto. Sí, sí, se va dando un poco la descendencia de la localidad y la construcción interna, ¿no?, como decís vos, nuevas generaciones, en este caso de distintas instituciones, que han trabajado, como la comisión de festejo en sí, ¿no?, también ha ido creciendo, y bueno, hoy, el hecho de que, nos asombró un poco el hecho de que haya cerca de 42 reinas, en este caso distritos también, que nos acompañan, y que dan a conocer al Partido de la Costa, y que así ha sido a la inversa, ¿no?, recorrió cerca de 30 localidades donde dan a conocer, no solamente Santa Teresita, sino el Partido de la Costa en sí. Muy feliz de ser electa otro año más, junto a ustedes, representando a mi querida localidad. Este año vino un montón de gente, tenemos muchos puestos, más que otros años, y el clima por suerte nos acompaña. Con las chicas, somos todas re compañeras, no solamente con ellas, sino con las 10 postulantes que éramos, que todos merecíamos ganar, porque todos tenemos diferentes cualidades. Estoy muy feliz, muy contenta, ayer me lloré todo, y nada, estoy feliz de poder representar a mi localidad. Muy contenta, la verdad, es una experiencia hermosa. La verdad que me emociona muchísimo, escuchar a la gente, verla, y es raro verlo desde arriba del escenario, porque yo todos los años lo miraba desde abajo, pero es muy lindo.